aprende a instalar windows 8.1 fácil para novatos así que prepárate porque este es un vídeo súper explicado vamos a instalar todo de los sitios oficiales tanto mi sitio web como el de microsoft así que prepárate porque esas son las herramientas que necesitamos para hacer una instalación limpia de windows 8.1 necesitamos una usb mínimo de 8 gigabytes ese sistema operativo ya no tiene soporte pero si se puede utilizar si sabes si tienes conocimientos informáticos así que ya coloco la usb también necesito un programita que éste estaré enseñando de código abierto y lo necesitamos para crear la usb de arranque este es el sitio oficial de microsoft en la descripción claro estará en enlace aquí vamos a descargar el iso vamos a descargar windows 8.1 seguido viene la arquitectura en mi caso voy a instalar la versión 8.1 64 bits si tu pc es de 32 bits les te recomiendo que descargues la de 32 este es mi sitio oficial en la sesión isos también encontrarás todos los aportes que he preparado para ti para que los tengas con un solo clic te comento que este es un vídeo de una instalación completamente limpia limpia que quiere decir que voy a formatear todo el disco duro así que si tienes información más se vale que antes las recuperes porque voy a eliminar todas las particiones y ojo solo tengo un solo disco duro valga la redundancia el siguiente programa es rufus rufus es un programa open source que quiere decir que es gratis de código abierto y está disponible a todo el público y con él podemos crear el usb boteable porque vamos a insertar el archivo punto hizo que descargamos en la usb y así de tal manera poder instalar el windows 8.1 en ese punto ya la usb está insertada en mi pc como puedes observar ahí sale la usb y en donde dice seleccionar vamos a seleccionar a escoger el windows que acabamos de descargar en mi caso 8.1 pro que es el que está aún disponible en el sitio oficial de microsoft al momento de crear el usb boteable te recomiendo que presiones la tecla al más e para activar el dual boot o sea que pueda correr tu usb en equipos viejos y en equipos modernos wifi y bios mode así que presiona aquí cuando esté en este apartado en rufus al e y se activará el dual boot para equipos viejos y modernos y ya tienes todo seleccionado son simplemente dale empezar y se va a formatear todo lo que esté en la usb así que si tiene información en la usb rescatala también porque aquí todo lo de la usb se va a formatear y va a empezar a crear el archivo el programa el ejecutable el boot todo lo que se necesita para que el sistema operativo arranque desde la usb y lo podamos instalar en ese bello portátil lo que sigue es colocar la usb en el portátil y ejecutar el boot como lo hago pues en cada computador es diferente te recomiendo que busque en google como botear mi pc es que es así de fácil botear la referencia de tu equipo porque no te puedo explicar debido porque hay infinidades de marcas de computadores como botear mi pc por medio de la usb y seguro vas a encontrar el método para arrancar el sistema operativo desde la usb en mi caso es con un botón ahí está boot seleccionó la usb y le doy enter y ya empieza el solito a instalar a recopilar información y si todo está bien ya empezamos a instalar el sistema operativo windows 8.1 así de fácil así es sencillo sin soporte pero funcional sin soporte pero para personas que saben aquí ingresamos el apartado sencillo idioma buscas tu región por aquí aceptas los términos y ya está esa es la ventaja de rufus no te va a pedir absolutamente nada aquí selecciona la segunda opción y aquí te cuento nuevamente yo voy a eliminar todo porque voy a hacer una instalación completamente limpia en este punto de los discos duros te cuento de que voy a eliminar todo vuelvo y te recalco si tienes información otro disco duro o algo relacionado aquí voy a eliminar todo así que antes de hacer esto acerciórate de salvar tu información yo voy a hacer la instalación completamente limpia ya quedó el disco así limpio y le voy a dar nuevo aplicar y ya tengo una nueva partición para instalar el sistema operativo nuevo nuevo nuevecito de paquete le damos siguiente y ya empezó la instalación aquí ya no hay que hacer nada esperar esperar que windows 8.1 ingrese aquí en este portátil truco importante rufus minimiza la instalación completa simplemente le da siguiente siguiente finalizar ya cuando vienes a ver te va a pedir el nombre del equipo y el color preferido tuyo le voy a colocarle haz y el color preferido morado así que pues así de fácil así de sencillo y aquí culminamos prácticamente porque lo que viene es unas configuraciones nuevamente siguiente y aquí vas a colocar otra vez el nombre yo le voy a colocar haz 8 guión 1 no le voy a colocar contraseña así que le doy siguiente y finalizar y ya terminó la instalación o sea anteriormente era más complicado pero rufus ha mejorado todo esto haciendo y simplificando muchos pero muchos pasos y en un abrir y cerrar de ojos ya está windows 8.1 pero espera hay que instalar los drivers los controladores para que este pc corra de maravilla y te voy a recomendar un programa para que también lo hagas automático para que no te mates la cabeza buscando controladores y listo con ustedes su majestad 8.1 odiado por muchos odiado por muchos querido por pocos entre ellos yo a mí me gustaba eso es lo único que odio lo que acabaste de ver ese menú de inicio la verdad y algo que aprecio demasiado es esto que te voy a mostrar es increíble los procesos 47 procesos ocupa este sistema operativo una locura 45 procesos es lo que ocupa 8.1 original sin modificaciones descargadas del sitio oficial de microsoft y este es el último programa el único que te hace falta driver easy lo puedes descargar gratuitamente desde su sitio web y descargar uno a uno los controladores que te hacen falta y de tal manera tu sistema operativo estará volando con sólo 47 procesos si llegas a tener algún inconveniente con la usb 3.0 que no la reconoce 8.1 con este driver y si vas a poder resolver eso ya que te va a buscar el controlador adecuado como puede observar ya lo estoy descargando y es súper sencillo simplemente darle aplicar driver y si es un programa de pago pero gratuitamente lo puedes ejecutar descargando controlador por controlador así que no hay pero sígueme para más vídeos suscríbete y dale like recuerda yo soy haz y ese es el canal programas haz en el perfil hay muchos vídeos relacionados al mundo digital gracias por suscribirte gracias por apoyarme por llegar hasta aquí por darle like y nos vemos en el próximo vídeo